¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy tenemos el vídeo obligado de cómo es el nuevo estándar tras la gran rotación. Como sabéis, hace muy poquitos días salió Innistrad, cacería de medianoche, la nueva colección de septiembre. Esa colección que marca el cambio radical en estándar, en el cual las cuatro colecciones más antiguas de estándar dejan de ser legales en el formato. En este caso han sido el Trono del Reign, Ikoria, Teros y M21. Esas cuatro colecciones ya, fíjate, parece que ha pasado un millón de años, ya se me han olvidado. Y solamente quedan cinco colecciones actualmente en estándar, que vamos a comentar ahora y tal. Y voy a dejaros los que son los cinco mejores mazos actualmente de este metajuego nuevo de estándar que acaba de nacer. Acaba de nacer ahora mismo, así que tampoco toméis esto a pie juntillas. Es decir, que puede parecer que estos son los mejores mazos hoy y dentro de tres días no serlo. Lo que quiero decir es que es muy pronto. Yo esperaría al menos una semana para estar seguros. Pero de momento parece que los mazos que más están despuntando en Mítico y en torneos importantes, como por ejemplo el torneo de Jeff Hookland, el Hooklandia Open, que ha sido muy importante. Algún torneo de Magic Online como el Standard Challenge. Algunos torneos importantes ha habido, torneos online, torneos digitales en otras plataformas, curiosamente. Bueno, el de Hookland se hace en Magic Arena, pero el otro es en Magic Online. Ya nos han dado un poco la idea de por dónde van los tiros. Y bueno, si estáis jugando un poquito en Rango Mítico, os estáis encontrando mucho estos cinco mazos. Debajo del vídeo o en la descripción os voy a dejar los listados de estos cinco mazos como punto de partida. ¿Qué notáis que falta aquí? Lo que siempre falta al principio, el control. Faltan los mazos de control. Quizás algo de combo, no lo creo. Esperemos que no haya combo. Pero de control no hay. ¿Por qué? Porque los mazos de control primero observan y luego cazan, ¿vale? O sea, los mazos de control van a ver cómo está el metajuego y cuando exista un metajuego establecido agro, los mazos de control surgirán para contrarrestar esos mazos agro, ¿no? Como podéis ver, Wade Winnie, mazo agro. Monogreen agro, agro. Gruul agro, agro. Werewolves, el mazo de hombres lobo, es una Gruul agro, pero con hombres lobo. Ahí dice Dragons, no es un mazo agro puro, pero tampoco es un mazo de control. Es un mazo que atraca, ¿no? Con criaturas. Es un mazo midrange, podríamos decir. El caso es que falta el mazo de control típico, ya sabéis, Azorius, Esper, Dimir, esos mazos, esas combinaciones de colores azul-blanco, azul-negro, azul-blanco-negro, esos tres colores que suelen combinarse para formar mazos de control que matan todas las criaturas, contrarrestan todos los hechizos, ya sabéis, ese tipo de cosas. Así que yo me esperaría una semana más a tomar la decisión definitiva de en qué gastar los escasos comodines que tenemos todos, ¿verdad? Pero, de momento, esto es lo que está funcionando y seguramente estos cinco mazos sigan funcionando. Lo que pasa es que van a surgir otros y alguno de estos bajará, seguramente, o todos o algunos, ¿vale? Bueno, comencemos con White Winning. Ya digo, os voy a dejar los listados de los mazos debajo del vídeo en la descripción, pero también quiero que les echemos un ojillo por encima para que veáis un poco el asunto. Hay otros mazos que se han jugado, ¿vale? Estos últimos días. El mazo de Ángeles, la Orthop de Control o Orthop Minrage, mazos que provienen del estándar 2022. Pero yo creo que la gente los ha seguido jugando porque ya tenía esos mazos y, bueno, los han adaptado, ¿vale? Han metido alguna carta nueva de Inistrad y ya está. No creo que vayan a ser buenos ni los mazos de Ángeles, ni la Orthop Midrange. Esos tipos de mazos que fueron buenos en estándar 2022 no creo que vayan a ser buenos en el nuevo estándar. Pero tampoco les quitemos un ojo de encima porque, por ejemplo, la White Winning, que sí que está funcionando de verdad, se veía venir. Porque la White Winning lleva funcionando ya varios años seguidos en estándar, ¿no? Se veía venir. Sí que se parece bastante a la de estándar 2022, ¿no? Una de las nuevas incorporaciones es el Gaze Protector de la Capilla, por ejemplo, ¿vale? Pero luego tenemos todo el pack de criaturas de coste 1 para aprovechar el monje, ¿no? El monje de la mano abierta, el clérigo del código hechizo que va de la mano con el monje y el escoltado de los caídos, que es un león de la sabana mejorado. Esta combinación de tres cartas la veíamos en los mazos de estándar 2022. Luego en el coste 2 tenemos el nuevo adversario blanco. Hay un adversario de cada color. Los adversarios son criaturas míticas muy poderosas, realmente, ¿no? Y este por 2 es un 3-1 vínculo vital. Pero lo bueno de este esbirro... De este esbirro, ¿por qué he dicho esbirro? Lo bueno de esta criatura es que se puede jugar con una especie de falso multi-kicker, entre comillas, de acuerdo que le potencia a él y potencia también al resto de criaturas, ¿no? Del mazo. Seguramente sea la mejor carta blanca de la nueva colección, al menos desde un punto de vista agro. Y claro, tres copias, pero se pueden meter cuatro, ¿eh? Si queréis, si tenéis las cuatro copias podéis meter las cuatro si os gusta. Hay que probarlo también, a lo mejor luego no es tan bueno, ¿no? Y con tres copias es suficiente, pero es que es muy pronto, es que llevamos tres o cuatro días de la nueva colección y además yo ni siquiera he estado, o sea, tampoco os puedo decir, ah, he probado este mazo, voy a empezar a probarlos estos días. Fijaos que me faltan las cartas, no tengo ni siquiera las infrecuentes como para tener las míticas. Tengo muy pocos comodines, pero bueno, tengo fichas de draft, voy a jugar muchos draft estos próximos días y me haré con todo, espero. Las obligatorias Spenta Luminarka, Espíritu del Clarín, la ofensiva de Kavira que realmente es una tierra en la mayoría de ocasiones, o sea, cosas que ya conocíamos, ¿no? Se puede meter Cátaro Brutal, lleva una copia a esta versión, se puede meter un par más, se puede meter hasta dos o tres, yo creo, perfectamente. Adeline Cátara Fulgurante, lo mismo, una copia, pero se puede meter dos o tres. Fantasma de la Ordena, que ya lo conocíamos, de Zendikar, que es muy importante, ¿no? Y Ángel de la Legión, esta versión es una versión Best of One, por eso llevo un Ángel de la Legión de base, y tres de banquillo. Se pueden llevar dos Ángeles de base y dos de banquillo, así tienes más probabilidades de que te salga y que obtengas un tres por uno. Por eso, cuando tienes solamente uno en el mazo, puedes conseguir un cuatro por uno, pero tienes menos probabilidades de que te salga, ¿entendéis? Por eso, yo prefiero dos y dos, sinceramente, antes que uno y tres, porque así te aseguras que tienes más probabilidades de que te salga y, por tanto, que saques mucha ventaja de él, ¿no? Es como, esto al final es la avaricia rompe el saco, demasiada avaricia por obtener demasiada ventaja de cartas hace que no te salga casi nunca. Y luego, las tierras ya conocidas nevadas con los Refugios Anónimos, ¿vale? La White Winnie, como digo, es quizás de los mazos que está funcionando ahora mismo el que más se parece al estándar 2022, con unas pequeñas incorporaciones, sobre todo del adversario intrépido. Lo demás es un poco más discutible, ¿no? El Gaze Protestor de la Capilla, el Catarro Brutal, la Adeline... Pero lo que sí que está claro, el adversario intrépido es de las mejores cartas blancas que ha salido en esta colección, ¿no? La Monoverde... A ver, la Monoverde también tiene un poquito... La Monoverde igual, es un mazo que lleva existiendo en los últimos años en estándar y que siempre da buen resultado. En estándar 2022 ya se estaba jugando más o menos este mazo y aquí simplemente pues lo evolucionamos un poquito, lo orientamos un poquito más a generar mana. La carta más poderosa del mazo, parece una tontería este bicho... Bueno, este artefacto... Bueno, este vehículo... No ha pasado desapercibido nunca, ¿no? Pero sí que es cierto que ha ido a más. Como que cada vez ha tenido más presencia y más importancia en muchos mazos agros, ¿no? Con verdes, sobre todo, claro, lógicamente, ¿no? Y también otra carta que también ha entrado mucho en juego cada vez más la Centinela de los Jasperas, dado que es nuestro único elfo de Janowar, ¿no? Y combina muy bien con otras cartas, ¿no? Como por ejemplo Magda, ¿no? Bueno, el caso es que es una Monoverde parecida a la de... A la de estándar 2022, con su Centinela de los Jasperas para acelerar, la refriega en la ventisca como anticreaturas, la clase explorador, que es de las mejores cartas de Forgotten Realms, Cobra del Loto vuelve a aparecer aquí, pero se puede no llevar y se puede completar con otras cartas, ¿no? Los... Eh, de hecho la... No, la he quitado, aquí está. Eh, la ley de la Jaria de Cántropa, que es también en Forgotten Realms muy poderosa. Y realmente cartas nuevas que incorporemos al mazo son los adversarios primordiales. Esta versión lleva dos... ¿Sabéis qué es lo que pasa? Hay mucha, mucha competencia en el coste 3. Fijaos que en el coste 3 ya teníamos los Mamut de Kazandu, que puedes jugar como tierras. De hecho, en esta versión muchas veces lo vas a jugar como tierras. Pero en el coste 3 teníamos también el troll de la espesura antigua, que es brutal. Y claro, han entrado varias criaturas de coste 3 muy buenas, como son adversario primordial. Esta versión lleva dos, yo creo que se pueden meter las cuatro. Pero quizás incluso con más aceleración de maná para poder jugarlo con el... con el extra de pago cuando entra en juego, ¿no? Por eso yo decía, cobra del loto se puede quitar para llevarlo a menos tierras el mazo, o se puede meter las cuatro cobras del loto junto a los centenarios de las peras y quizás algún elemento más de aceleración de maná y potenciar el adversario primordial como una de las cartas potentes del mazo, ¿no? Algo más de rampeo, de alguna manera, buscando tierras. Y luego la rastreadora de puentes pino, lo mismo. También se puede orientar a esta rastreadora y llevar quizás algo más relacionado con fichas, ¿no? Con fichas de todo tipo, ya sean de pista o no. Otro bicho, bueno, por 3 es un 4-3. Fijaos que tenemos tres criaturas de coste 3 que pegan 4 en el color verde. ¿Cuál es mejor? Yo creo que la cosa está dividida entre el adversario primordial y el troll de la espesura antigua, cada uno en su estilo. Y quizás vea un poquito peor la rastreadora. O sea, ya esto... Las próximas semanas iremos viendo cuál prevalece. Yo creo que esta, aunque esta versión lleva las 4, rastreadoras, yo creo que la rastreadora se queda un pelín por debajo del... del adversario primordial en cuanto a agresividad, ¿no? Y yo creo que al final acabará prevaleciendo el adversario. El verde. Igual que antes, mazo agresivo, tierras nevadas, refugios anónimos y a funcionar. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, los mazos grul agro. Hay dos tipos de mazo grul agro. El grul agro tradicional, que es el de Magda, básicamente. Lo vamos a ver ahora. Centena de los Jasperas. Magda. Y Dragón del Puente Dorado. Y a correr. O sea, es decir, tiramillas, ¿no? Pero es que el resto del mazo no es flojo. Lo que pasa es que esta yo creo que es la mejor combinación del mazo. Volvemos a los 4 carruajes de Sika. Ya digo, una de las mejores cartas de estándar. Ya lo era antes. Y se ha ido, digamos, afianzando en esa posición. Y qué más os iba a decir. Bueno, las tierras que se convierten en criaturas que ya conocíamos de Forgotten Realms. Ya las tenemos por aquí. Pero lo mismo. También se puede orientar un poquito más a tierras. Porque esta versión lleva 3, Ruen y 7. Se puede meter más. Se puede meter el cuarto y más orientado a tierras. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a comentar. Posador adinerado que da maná. Cobra del Loto que da maná. Magda da maná. Centena de las Jasperas da maná. Este mazo es una locura. De tercer turno te puede meter un dragón del Puente Dorado. O un Ruen y 7. O esto de tercer turno y de cuarto turno. Esto y es una pegada brutal. Y bueno, clase explorador porque es demasiado buena. Fuego del Dragón es el mejor Renewal seguramente en el rojo. Ahora mismo, del formato. Sobre todo si llevas dragones, lógicamente. Y las cartas nuevas que sorprenden. O que sorprenden porque son muy buenas. Yo ya lo dije cuando hice el análisis de la colección. Dije, ojo, esta busca Tormentas temería. Que me parece realmente muy buena. Realmente me parece una de las mejores criaturas agresivas del actual estándar. Lo que pasa es que el rojo agresivo ahora mismo me parece que está un poco desaparecido. Me refiero al mono rojo de momento. Pero desde luego es brutal esta carta. Y luego también la rastradora de Pontespino. Que en esta estrategia es mejor que el adversario, yo creo. ¿Por qué? Porque para costes 5 ya tienes los dragones. O los Ruin 7. O el carro Gedésica. En cambio, para coste 3 es más adecuada esta. Que aunque tiene menos potencia de pegada. Ya tienes pegada por otros lados del mazo. Esta es lo que te aporta un poquito de ventaja de cartas. Así que yo creo que esta parte tampoco está mal del todo en ese sentido. Bueno, lo probaremos. Este mazo la tengo muchas ganas. Hay que conseguir estas tierras. Mira que son malas estas tierras. Pero son las tierras dobles que hay. Hay que conseguirlas y son malas. Pero es lo que hay. Me va a dar rabia gastarme comodines en ellas. Espero no tener que gastar muchos. Y luego la versión de hombres lobo. Es similar, ¿vale? Porque también lleva un Ruin y 7, ¿vale? Lleva aceleración. Pero el Plinswalker principal que lleva es Arlin. Que es tremenda Arlin. Me parece que es un Plinswalker brutal que va a dar muchísima, muchísima guerra, ¿no? Luego el pack de aceleración. Y eso es muy similar, ¿vale? Centenar de los Jasperas. Magda. Bueno, Centenar de los Jasperas y Magda, básicamente. Que es lo único que os había comentado antes. Se puede meter Cobra del Loto, por ejemplo, en esta versión también. Esto lo voy a mover para acá porque al fin y al cabo es una tierra. Esta versión lleva clase Bardo porque lleva muchas legendarias. Muchísimas legendarias. Por eso merece la pena meter un par de copias. La clase Explorador lo mismo. De Removal. Refriegan la Ventisca. Lleva una copia porque lleva menos criaturas y con menos pegada. Y Mordida de Lada que es muy eficiente. Por un solo mana hace 3 daños a criaturas. Y Plinswalker, lo cual, está bastante bien, ¿no? Y luego, las cartas. ¿Por qué se llama Werewolves? ¿Por qué se llama Hombre es Lobo este mazo? Bueno, ya es lógico. Por Arlin en sí misma, ¿vale? Que llevamos 4 copias de ella, que es muy buena. Por el... Este de aquí no es... Me quería decir este. El Tobolar, el señor Nefasto, que es otro... Este sí que es un licantro, pues... Un Werewolf, un Hombre Lobo muy potente, muy poderoso. Y luego, ya lo usaremos, ¿vale? No tengo ninguna copia de él, creo, todavía, me parece. A ver. Uy, muchos comodines o muchos drafts. Voy a tener que jugarme para tener todas estas cartas. Esta versión lleva un par de Boring Clex en el coste 6. Y un Infierno de los Montes Estrellas. Yo, sinceramente, la versión que yo voy a jugar probablemente le quite estas cartas de coste 6. Que me parecen demasiado altos estos costes. Sí, son muy buenas, lógicamente. 6-6 arrollan las dos. Pues, perdón, a ver, ya no vuelan. No, prisa las dos, quería decir. Una con volar y otra con arrollar. O sea, con algún tipo de evasión, ¿no? Digamos, para pasar el daño. Pero seguramente estas cartas caigan del mazo. Y se oriente más a... A clase bardo. Más legendarias, pero de costes más bajos, ¿no? Yo creo, yo creo. Sinceramente, porque siempre va a funcionar mejor algo que juegas en el tercer o cuarto turno que algo que tienes que jugar ya en el quinto o sexto turno, ¿no? Tierras, pues bueno, un poco lo que hemos comentado antes. Las tierras que atacan, ¿vale? Y las cuatro nuevas tierras grull que... Pero a mí sí voy un poquito rápido. Pero es que me da la sensación como de que... No quiero que el vídeo se haga gigantescamente largo solamente para explicaros cinco mazos que hay ahora mismo en el metajuego. Que estoy seguro que la semana que viene estos cinco mazos van a haber quedado un escalón por debajo porque ha salido una Azorius de control o una Dimir de control o una Esper de control que los frena muchísimo, ¿no? Lo bueno de Iced Dragons es que es un mazo que no va especialmente bien contra nada y no va especialmente mal contra nada. Y siempre está ahí. Lleva ya con nosotros mucho tiempo. Bueno, desde que salió Caldain. Caldain trajo el dragón del puente dorado. Cuando salió Caldain en mi análisis yo dije la mejor carta de la colección y posiblemente de estándar es el dragón del puente dorado. No me equivoqué. Ahí acerté. Muchas veces me equivoco, pero en ese caso no. Y ahí está, ¿no? Y Epifania de Alroom dije lo mismo. Dije, a ver, ¿sabéis que los Time Wolves, los hechizos de ganar un turno extra, aunque cuesten siete, los han tenido que prohibir recientemente alguno de ellos, ¿no? O han dado problemas o lo que sea. Y no va a ser distinto. Esta carta está rotísima, está rotísima, ¿no? Bueno, son cartas que ya conocemos, ¿vale? No voy a hablar aquí otra vez. No voy a explicar otra vez el mazo y dice el dragón. Es del formato y a estos dragones se incorpora, gracias a la nueva colección, a Innistrad, se incorpora un nuevo dragón que parece tonto, pero no es tonto. O sea, es muy listo este dragón. Por dos es un 0,4. O sea que los primeros turnos entran muy pronto y puede ganar algún, puede darte algún bloqueito, ¿no? Pero muy pronto, en cuanto tienes siete contadores, se da la vuelta. Esos contadores se consiguen poner cuando juegas instantáneos o conjuros, por el coste de la carta. Si yo juego un hechizo instantáneo o conjuro de coste tres, le pones tres contadores al huevo. Es decir, que este huevo se va a dar la vuelta realmente muy pronto. De hecho, se da la vuelta automáticamente en cuando tiras una epifanía de Alrón, ¿vale? Si está en mesa, son siete, ¿verdad? Sí, son siete. Siete o más, ¿vale? Y se pone un contador por cada maná gastado en hechizos instantáneos o conjuros. O sea que es muy bruto. De hecho, es la única carta. Este mazo os lo vengo diciendo. Mucha gente me preguntaba hace ya un mes o dos meses incluso. Yo les decía, me preguntaron, ¿qué mazo me monto de estándar? Y yo decía, no montes nada. Guarda, ahorra oro, ahorra gemas, ahorra comodines. Porque cuando nos salga Instrat, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué mazo van a seguir siendo buenos o malos. Y dije, yo siempre decía, mejor dicho en directo, cuando la gente me preguntaba, bueno, si hay un mazo que funciona ahora en el antiguo estándar y que seguramente siga funcionando en el nuevo estándar, es Iced Dragons. Dije, es una apuesta segura. O sea, yo siempre decía, esto es una apuesta segura. Porque es un mazo que viene funcionando en el estándar normal del año pasado, en el estándar 2022 que fue de transición. Y va a funcionar seguramente en este nuevo estándar. De momento está funcionando bien. No ha recibido casi ningún cambio, lógicamente, porque era un mazo muy, muy, muy estabilizado ya, digamos, muy, muy concreto. Y bueno, mira, pues sí que ha recibido un dragón nuevo. Este dragón es bueno, es un 4-4 abuela, pero su habilidad es tremenda. Por cada insta no conjuro que lances hace dos daños a cualquier objetivo. Realmente este dragón, esta carta en el análisis os voy a decir, yo está en la infravaloré, dije, ah, pues el guberdiente, mala y tal. Y no, ahora lo que lo pienso, viendo este mazo, dices, joe, es que en este mazo va a la perfección, ¿no? Va muy bien. Esta carta es mucho mejor de lo que yo pensaba en un principio. En el análisis la infravaloré bastante. Y es que mola mucho combinada con Epifania de Alrond. Lindrith no me gusta, lo quitaría. De hecho, viendo cómo está el metajuego ahora mismo, quitaría este Lindrith y lo cambiaría por el cuarto fuego del Drawn. Ahora mismo esta versión está genial, esta versión me gusta muchísimo. Pero sí, el Lindrith es el dragón que menos me gusta de todos. Y bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo en estándar. Son los mazos que se están jugando, los mazos que están funcionando. En cuanto haya novedades, en cuanto surjan nuevos mazos, vamos a esperar el fin de semana sobre todo. El fin de semana que habrá más torneos, una semanita, y el lunes de la semana que viene diremos, vale, parece que este va a ser el metajuego. Yo os he traído los cinco que creo que van a seguir funcionando. He visto por ahí mazos Izzet con Indagador de Secretos, el Delver of Secrets. No me han gustado demasiado, yo creo que les falta todavía algo más para que sean competitivos. Como digo, he visto que sigue jugando gente mazos de estándar 2022, mazos que funcionaron como el mazo Orthop de Ángeles, el mazo Orthop del midrange, el de elecciones y tal, que tenía mucha ventaja de cartas, con esos LOLs, el Plainswalker que ponía arañitas, pero sinceramente creo que no son buenos. Creo que la gente los sigue jugando y cosecha resultados buenos, porque el metajuego todavía no está definido, pero creo que están por debajo de lo que estamos viendo, que estos mazos pegan mucho. Está White Winning, está Monogreen, está Grulagro, y Zed Dragons están muy fuertes, y sobre todo a la espera de lo que salga estos próximos días. Bueno, como ya sabéis, estoy ahora mismo en directo en Twitch, según a la hora de la publicación de este vídeo, estoy en directo en Twitch, jugando Draft de Innistad, por si os queréis pasar, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción. Es, como es, es twitch.tv barra MagicBlogTK, así que si queréis pasar por ahí a saludar y verme manquear un poquito en Draft, voy a jugar mucho Draft esta semana para intentar hacerme con el 4x de la colección, conseguir 4 copias de todas las cartas, y poder montar todos los mazos sin ningún tipo de problema. Así que nada, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente, muchas gracias, y hasta luego. Chau.